Hola mis queridos ponys, mis fieles, gente en general Soy Dragon, vuestro unicórnico favorito En este vídeo hablando de yo y mi experiencia con Soma De primero decir que esto va a ir con spoilers Así que como veis aquí abajo Soma, yo y mi experiencia con los videojuegos Spoilers alert Entonces la cuestión es que este juego Tiene una temática que a mi me gusta mucho Que es sobre la conciencia Que es lo que nos hace ser nosotros mismos Que es lo que nos hace ser únicos por así decirlo Entonces el tema de este juego me llamó mucho la atención Porque trata sobre eso La identidad de uno Es nuestro recuerdo Es lo que estamos viviendo en este momento O depende de donde estemos Podemos ser algo diferente Entonces como eso es tan efímero La vida En este juego nos pone Como protagonistas Pero siendo partícipes de la vida De un personaje que se llama Simon Una persona que tenía un problema de salud Este problema Para solucionárselo Para solucionárselo Le hicieron un sistema De investigación muy avanzado Que a través de un sonar O un sistema de resonancia Lo que hacían era hacerle una copia De su entramado neuronal Para hacer pruebas A través de computación De que es lo que le servía más útil Para su tratamiento y su enfermedad ¿Qué ocurrió aquí? Ocurrió que Esta copia de seguridad De su cerebro Se trasladó en el futuro A un cuerpo Y de repente El personaje Simon En 100 años en el futuro Se encuentra En lo desconocido Aquí es donde empieza Los pasos En los que yo Como jugador Me identifico con el Con el personaje Por el tema de Las pruebas médicas Y cosas así Pero por otro lado Me crea cierto rechazo Porque el personaje Está hecho Para entrar en discusión A ver Primero hay que entender Que Como Entidad O como Persona O personaje Simon No entiende Lo que está pasando Que es normal Estás en un sitio extraño Un sitio alienígena Por así decirlo Y no sabes Que te está pasando Y de repente Te encuentras que Hay Robots Que hablan Dices Que puñetas Pasa aquí Entre ellos Hay un Robot Que Te empieza a hablar Y dice Que pasa aquí De que Mierda Ha pasado Por que esto Y Como entenderéis Aquí empiezan Las cosas Muy turbias Este robot Te está hablando No sabes Por que te habla A ti No sabes Que es lo que está pasando Se cree que es una persona Que es lo más llamativo De todo Se cree Que es una persona Y que Está en el suelo Caído Que simplemente Necesita ayuda Porque hay algo Que no entiende De que no puede levantarse Y necesita un médico Entonces Claro En esta disyuntiva En la que te encuentras Con un robot Parlante Que se cree persona Dices Que puñetas Pasa aquí No entiendes Lo que está pasando Hasta que te encuentras A este personaje De aquí Catherine Catherine va a ser Esa persona Que te va a guiar A través del juego Es ese ente En los videojuegos En los que está Para ayudarte A seguir la trama Catherine A diferencia De el primer robot Parlante Que nos encontramos Esta persona Sabe que está En un cuerpo robótico Por algún motivo Ella sabe Que su conciencia Está en un robot A diferencia De sus compañeros ¿Por qué? No lo sabemos Ella simplemente Te dice Que Ella está Ahí Y lo que necesita Es Que tú la ayudes Ayudarla ¿En qué? En Tratar con Wow Wow Es la inteligencia artificial Que digamos Controla el entorno En el que estás Que es un entorno Submarino En este entorno Submarino Estaban investigando La fauna La flora Todo Aparte de que Estaban haciendo pruebas Dentro de estas pruebas Incluía El hecho de que El mundo Se había ido A la puñeta Había caído Un meteorito Y se fue a hacer Gárgaras El planeta Entonces Wow Por algún motivo Que Catherine Desconoce Cuando ya no quedaba Ningún humano Su programación De Supervivencia Que no Autosupervivencia Sino Supervivencia De la raza humana Intentó Coger las conciencias Que se habían copiado Que tenían su base de datos Y cargarla En las entidades robóticas Esto De primeras Choca mucho A nuestro personaje Hasta el punto De que Simon No entiende Que está pasando El cree que es humano Pero no lo es Y aquí es donde Empieza Un momento En el que Se rompe la magia Y nuestro personaje Se da cuenta De que Aquí hay algo Que no cuaja Y el que no cuaja Lo que no cuaja Es él No cuaja Él Porque No es Humano Ya no es Humano Pero sigue siendo Él Sigue siendo Simon Una persona De Toronto Una persona Que Tiene un problema De salud Pero actualmente Ya no es Esa persona Entonces Con la guía De Catherine Entendemos Que aquí Hay algo Que ha cambiado Aquí Empezamos a entender Que algo Ha pasado Y es cuando Descubrimos Que A través De diferentes Cosas Wow A través Del gel Estructural Que es una especie De gel Bioorgánico Ha estado Contaminando Por así decirlo Como si fuera Petróleo Ha estado Contaminando Todo lo robótico Y ha estado Implementando Conciencias Como para intentar Salvar la humanidad Es tal Supunto Que ha Conseguido Contaminar El mar Y hay Criaturas Que las vemos Que están Contaminadas Por wow Lo que ocurre Aquí Es que Tú como Personaje O tú como Jugador Intentas Super Sobrevivir Como haría Simon Que es lo que está Haciendo Simon Sobrevivir El problema Aquí es El choque Entre O al menos Lo que yo me siento Es el choque Personaje Jugador Jugador Personaje Porque tú Puedes ir Entendiendo La trama Puedes ir Intendiendo Por qué han Ocurrido Estas cosas Y por qué Te intentan Decir Lo que está Pasando Pero por otro lado Está el personaje Que dice que sí Pero dice que no Y llegamos a Un punto Crítico El punto De la Segunda Transferencia La primera Ya está Hecha Tú como Personaje Como Simon Ya estás Transferido A un cuerpo Que no es Humano Pero en la Segunda Transferencia Es donde el Personaje Choca O al menos Conmigo Como Protagonista O como Jugador Y es en la Que le están Haciendo un Scanner Va a hacer Una transferencia Pero esa Transferencia Es Una mera Copia Es un Copiado De la Información Todo parece ir Bien Pero de repente Nos damos cuenta De que no Hay algo Que no está Bien Aquí La cosa Se vuelve Loca Y entonces Claro Como Entenderéis A mi En particular Yo Lo flipé Pero es que Lo Como te lo están Intentando entender Y como Catherine Te lo dice Porque Catherine Te lo dice Está Siendo Transferida Tu Copia Estás Estás siendo Copiado No existe Un sistema De Trans 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 Transición En el que Se has Transferido No te están Transfiriendo Te están Copiando La tecnología Es de Copiado No de Transferencia No te están No te están Moviendo Te están Copiando Entonces Cuando a ti Te copian Tú eres Una parte En un sitio Y eres Otra parte En otro Aquí es donde El personaje Se le va A la olla Porque Reacciona Bastante Mal Yo como Jugador Con todo Lo que Ya Hemos Experimentado Y con lo que Catherine Me ha Hablado Yo entiendo Lo que me Está diciendo Entiendo Que Es lo que Funciona Y aquí es donde Hacemos una Elección Podemos Suicidarnos O podemos Matar A A nuestra Copia Anterior O no Hacerlo Esa es Decisión Del jugador Mal que Me pese Yo decidí Matar Mi copia Anterior Porque Si Yo me lo tomo No como Simon Que es el Personaje Sino yo Como Adrián Como el Jugador A mi no me Gustaría Estar Ahí Si yo Me he copiado Yo prefiero Que mi Copia Nueva En el Cuerpo Nuevo Sea el Predefinido Por así Decirlo El Anterior Prefiero Que no Exista Pero Según Va avanzando La historia Y pese A que Catherine Nos lo Avisa Y nos Informa De Todo Intenta Explicarlo Con sus Palabras Y con Delicadeza Ciertas Cosas Nos damos Cuenta Que No es Tan Bonito No Está Siendo Tan Bonito Porque Llegamos A un Punto En el Que Lamentándolo Mucho Sin remedio Alguno Cometemos Un Error O Mejor Dicho Simon Comete Un Error Simon Sigue Sigue Asumir Que Él Es Una Copia Y Generamos Un Fallo En el Sistema Y Catherine Se Collapsa Y Nos Quedamos Solos Yo aquí No entiendo La actitud De Simon Te están diciendo Por activa y por pasiva Y con muy buenas palabras Y muy dulces Porque Catherine Te lo habla todo Con mucha tranquilidad Y mucha calma Y con las mejores palabras Posibles Dice que tú Tu conciencia Está siendo copiada En ningún momento Está siendo Transferido Está siendo copiado Y tienes que asumir Que hay una copia Que se va a quedar Siempre en algún lado Yo Como jugador Hubiera asumido Que yo ya estoy En el arca Con Catherine Pero me quedo aquí Pero estoy contento De ya estar Ahí Yo asumo De que estoy ahí Pero Hay una parte de mí Que se me queda aquí Yo me quedo aquí Me quedo en la tierra Arrasada Y tendría a Catherine Como compañía No tendría una copia De mí Con la que tal vez Tengo un problema Existencial De ahí Que yo decidí Como jugador Borrar A la copia De Simon A la primera copia Yo como segunda copia Como segundo Segunda copia Decidí Quedarme Yo decidiría Quedarme Pero no actuar Como actúa Simon Entonces El juego me gustó Pero las decisiones Que toma Simon O la actitud Que tiene Simon Yo no la comparto No puedo Compartirla Como jugador Yo no la comparto Porque te están diciendo Y te están explicando Que tu conciencia Está siendo copiada En todo momento Catherine Ha tenido la suerte De que su conciencia No se ha vuelto a copiar En ningún lado Ella se copió Por primera vez Y su conciencia Se quedó En un En un Chip de 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 almacenamiento Un disco duro Por así decirlo Y no ha habido Más copias de ella Y lamentablemente Tenemos que decirle A Catherine Que sus compañeros La mataron Por accidente Y ella se lo toma Lo mejor que puede Y nosotros Somos subnormales Y en vez de asumir Que podemos tener Alguien con la que Mantener una existencia Lo echamos a perder Nos ponemos agresivos Y hacemos que Catherine En su Leve existencia En la que no tiene Un cuerpo per se La saquemos de control Y Friamos su chip Y acabemos Solos Yo esa parte De Simon No la entiendo No la comparto Entonces El juego A mi me ha gustado Ha tenido puntos Muy buenos Me ha encantado El concepto De existencia Lo que nos hace Ser únicos Lo que Da a entender De que Si pudiéramos Copiarnos Las ventajas Que podría ser A la larga A la larga Podríamos Transferirnos A un cuerpo Mejor Evolucionado Y Creo que Soma Habla muy bien Del concepto De identidad Que es lo que Te hace ser tú Pero creo que El protagonista Que ponen En Soma Es un protagonista Que Está siempre En conflicto Con el conocimiento Que se le da Y yo eso No lo entiendo Esto simplemente Era un Un poco Mi opinión Con respecto A como me he sentido Con la experiencia No quería Hablar mucho De la historia Porque Creo que Es más La experiencia De jugarla Era más Yo Con el personaje Que llevo Entonces Es un juego Que me ha gustado Pero lo que no entiendo Es porque El personaje Que llevas No actúa Con respecto A como Actuaría el jugador Porque por ejemplo En las tomas Decisiones Que te dan De si quieres Borrar ciertos datos Si quieres Borrar O vaciar La batería De tu copia Porque eso No se recalca En las decisiones Que yo tomo Como jugador Para que el personaje Asuma Lo que yo soy Como jugador Si yo estoy Haciendo una encuesta Por ejemplo A lo largo del juego Haces como Dos o tres Encuestas En las que Te analizan Como te sientes Tú como persona Con el tema De la transferencia Y yo en todo momento Digo Como yo Como jugador Que me siento Raro Pero me siento Bien Me siento Desligado De ciertas cosas Que me sentía Como humano Si yo fuera El personaje Si yo me Extrapolo Al personaje Dentro del juego Yo me sentiría Bien Porque ya no estoy Atado Por ejemplo Si yo fuera Simon Yo tenía un problema De salud severo Ya no lo tengo Mi consciencia Está bien Ya no sufro De ese problema De salud Y sin embargo Por ejemplo Puedo nadar Sin respirar Puedo bucear Sin respirar Puedo hacer cosas Que antes No podía hacer Tal vez incluso Soy más fuerte Que antes Porque mi cuerpo Es robótico No lo sé Pero Se me ha dado La oportunidad De vivir Una experiencia Diferente Una experiencia Nueva Y sin embargo El personaje Simon No lo acepta No quiere aceptarlo Cosa que yo No lo entiendo Porque puestos A ver Lo único Que tenemos O que hay En ese momento Yo lo cogería Sin duda Aparte de eso Pues nada más No sé Que os ha parecido Esta opinión Este Es Contar Mi experiencia Con este juego Ha sido más Una especie De yo Contra el personaje Más bien Más que Lo que es Yo y mi experiencia De juego Per se Ha sido más Yo Contra el personaje Del juego Y creo que En cierta manera Es lo único Que puedo llegar A Intentar Transmitir A vosotros Solo espero Que Que os haya parecido Este pensamiento Que tengo Sobre el juego Esta crítica Que yo lanzo Al personaje Y aparte de eso Pues nada más Esto es bueno Portaros bien Y Semper Fidelis Chao 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!